continuamos, ahora tenemos que ejecutar otra instruccioncita branch vamos a ejecutar, branch se cumple branch no se cumple parte de las parte de las instrucciones clásicas que tenemos que realizar entonces he estimado José sabemos la historia entonces vamos, esa historia voy a hacerla en un speedrun, vamos a hacerlo lo más rápido posible entonces hacemos acá, 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 acá acá, acá, acá 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 Bien, y literalmente ya tenemos todo lo que ocurre en ciclo 1. Elizabeth, las señales, por favor, de control. ¿Me las dictas? Elizabeth, las señales de control, por favor, me las dictas. Ciclo 1 es igual para todos. Muy bien. Entonces, el CC Reconditioner, ¿en qué lo ponemos? Cero. Bien, 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 eso, bien. Cero y cero, correcto. Entonces, vean, ciclo, primer ciclo, siempre todo bien. José, Carlos, ¿qué ocurre en ciclo 2? De fijo sabemos qué va a ocurrir en ciclo 2 con respecto a la unidad de control. Eso no hay que irte, ¿verdad? Entonces, se va a codificar la instrucción. La pregunta que yo te hago, José. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Cómo funciona un branch? ¿Qué es lo que estamos ejecutando? Sí. Voy. Cuéntame cómo funciona el branch, por favor, José. Muy bien. Se restan y sean cero. Son iguales y si no, ¿qué? Salta. ¿Cómo se? Y ese salta, lo que pasa, requiere una dirección. Entonces, requiere una dirección y esa dirección tiene que ser una dirección de PC completa de 32 bits. Y eso en algún momento se tiene que poder calcular. El asunto, José, y es que descríbame, por favor, la instrucción branch, qué formato tiene y la dirección, cómo está compuesta. Veamos la hojita de Re5. Eso ayuda un montón. Yo voy a irla abriendo. Voy a irla abriendo también. Entonces, me vengo para acá, me vengo a la hojita de Re5. Nos vamos al branch. Tenemos el VEQ. Dice que es una instrucción SB. Nos vamos a la instrucción SB, José. Y nos encontramos lo siguiente. Tiene un RS1, un RS2. Ahí nada nos tiene que estar asustando. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, tiene el inmediato partido en dos partes. Pero no importa eso porque teníamos un email generator que se encarga de resolvernos ese problema. Entonces, que el inmediato de 12 bits esté en dos partes no es nuestro problema. Lo que le tenemos que tener más, prestar más atención, estimado José, es que la dirección de destino la podemos identificar a partir del Verilock, que por dicho ustedes son unos grandes especialistas en lo que es Verilock. Y nos damos cuenta que tiene que generar una dirección de PC, que es el PC actual más el inmediato ya de 32 bits que nos genera el email generator. Y ese es un detalle que tenemos que tener presente. ¿Por qué, José? Resulta que el cálculo donde hacemos la resta, donde hacemos la resta de este con este y nos damos si el branch se cumple o no, ¿en cuál ciclo va a ocurrir? En el 2, no. ¿En cuál? Es en Execution. Hasta en el ciclo de Execution nos damos cuenta, ojo, hasta en el ciclo de Execution nos damos cuenta si la igualdad se va o no se va. Pero tenemos un gran problema, José, el gran problema es el siguiente. Necesitamos para cuando hagamos esa comparación ya tener la dirección destino calculada. Y si en ciclo 3 necesitamos ya tener la dirección destino calculada en cuál ciclo tenemos que calcularla. La tenemos que calcular en el 2. Y eso es de las cosas elegantes y chivas de la arquitectura multiciclo. ¿Cómo hacemos eso, José? Entonces, me vas a seguir acá la historia. ¿Me crees de que ese inmediato viene por acá, pasa por acá, se convierte en el numerito de 32 bits que ya necesitamos? Y una vez que se convierte en ese numerito de 32 bits que ya necesitamos, pues viene aquí en el MUX todo bien. No hay problema ahí, ¿verdad? Llega aquí el MUX. Entonces, ya ahí tenemos el inmediato. ¿Pero cómo se calcula la dirección destino según la hojita de Read 5, José? Hay que sumarle PC y es eso posible. Existe alguna ruta que nos lleve el PC por ahí. Entonces, vea que chiva lo que tiene que ocurrir en ciclo 2, José. Se calcula la dirección y en ciclo 2 la dirección destino queda guardada en AluAus. Sergio. Es Ranch. Esto es un cambio con respecto a lo que hemos venido haciendo. Pero vea cómo se aprovecha, José, y vea que la ruta de datos existe. Ya en ciclo 2 calculamos la dirección destino. Fácil o difícil, José. ¿Verdad? Es bastante entendible. Explicándote yo eso, José, llenemos la tablita de señales de control. José, ¿VC Right Conditional? ¿Cuál es la pregunta que hemos venido haciendo para llenar? Ahora sí, es un branch. Sin embargo, cuando estamos en branch, cuando estamos en branch, la pregunta cambia. Si no estamos en branch, lo que preguntamos es, ¿estamos en branch? Ahora ya estamos en branch. Ahora, cuando estamos en branch, cambia. Estamos en ciclo 3 del branch. ¿VC no? Entonces, cero. ¿Me explico? Siempre, si estamos en instrucciones, si no sea branch, no estamos en branch, ponen cero. Pero ahora, que estamos en branch, estamos en ciclo 3 del branch. Va a ser cero, correcto. El siempre es, hay que tener cuidado, porque recuerde que podemos hacer modificaciones. Está la arquitectura y el siempre ahí te puede disparar, ¿verdad? Sin embargo, en las instrucciones que hemos visto hasta el momento, sí. Lo que no es siempre igual es el ciclo de instruction de code. Vea que ya decimos cosas distintas. Sí. Entonces, José, no estamos en ciclo 3 del branch. ¿En qué lo ponemos? PC write. Estamos utilizando este multiplexor para algo. Leemos de memoria. Incribimos. Este mail lo usamos para algo. cero. PC source. No importa. Alu. Eh, eh. Vea lo que hicimos. No restamos. Estamos calculando la dirección destino. Cero, cero. Más siguiendo. Yendry, sí. Más o menos. Cero, cero. Estamos sumando. Estamos calculando la dirección destino. Multiplexores. José. Bien. 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 Y reg rights. Vio que chida. Está bonito, ¿verdad? ¿Hace cuándo? No, él queda guardado. Esta dirección destino queda guardada acá. Vamos a ver. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente ciclo, en el siguiente video. Chau. Gracias.